...marcado, tira el otro por aquí... ...y no lo voy a ver, viene, tira, 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 tira... ...lo voy, está aquí dentro... ...májim... ...tira aquí, lo vi abajo... ...abajo... ...y los tengo tocado... ...qué pasa... ...y los tengo tocado... ...y los tengo tocado... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso no sirve. Eso no mata. Ahí, eh. Tienen otros, unos bots allí. Antes me mataron aquí, unos bots, eh. Son unos bots, pero bueno. Se los muerto, pero bueno. Se los muerto. ¡Ay! Se me está al frente de ellos. Hay dos. Son dos ahí, eh. Seguí un poquito para atrás. Me quedo una pistolita aquí, rápido. Algo de aquí. Liquidación. Ya vio el otro. Tiene el knife percibido. El knife percibido. Te doy un taquita aquí. Tiro, cabrón. ¡Me vio nadie! ¡Ahí vienen dos más Hervi! ¡Joder! 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 De verdad que si te dije también Estoy aquí en la ventana ¿No? Te lo doy los estáis Lo escucho, lo escucho, lo escucho aquí ¡Joder! 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 ¡Me la moja marra! ¡Dame prender! ¡Dame prender! ¡Aquí va a pasar la calle! ¡Usted viene metido también! ¡Aquí va, aquí está! ¡Aquí va, ahí está! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Cemeterio, CEMETERIO! ¡Dos! ¡Pero lo llegué! ¿Quién está saliendo de la zona también? ¡Cruzaron! ¡Cruzaron! No tenía nada, tengo pistolas así, no tengo nada. ¡Mmm! Están aquí, mira a él. ¡¿Dónde están? ¡Dónde están! ¡Están ahí en la zona! ¡Sí, sí llegan! ¡Tomás, pero! ¡Vamos a la tienda! ¡Coprarte un Lora! ¡Te velo, te velo! ¡Llevo un contra aquí, llevo un guapo! ¡Se metió! ¡En la casa, en la casa! ¡Estoy tumbado! ¡Estoy tumbado! ¡Se vive, se vive! ¡Ahí está, se murió! ¡Tira humo! ¡Tira humo! ¡Tira humo! ¡Tira humo! ¡Planca! ¡No tengo, tengo nada más! ¡Sorté, solté, solté, entra la tienda! ¡Está bien, aquí hay! ¡Sorté la mienda, esta sola esta faltará! ¡Tira la tienda! ¡Se cayó, se cayó, se cayó en la ventana! ¡Se cayó, se cayó! ¡No, no me dejo cogerlo! ¡No me dejo cogerlo! ¡Se cayó! ¡Murió! ¡No me dejo coger las placas, cabrón! ¡Aquí encontré! ¡La torre, la torre! ¡Sí, mira, hay humo ahí! ¡Ah, aquí mira, aquí hay gente! ¡Acaba! ¡Esto está bajito, en la torre! ¡Mira aquí por abajo! ¡Está abajo! ¡Vamos a darle duro! ¡Ah! ¿Dónde era el...? ¡En la iglesia! ¡En la iglesia! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Arriba! ¡Le partí el otro! ¡Mirate! ¡Cruzó por el medio y mira! ¡Quién lo mandó! ¡Yo no lo estaba viendo! ¡Se murió solo, cabrón! ¡Se cruzó en la mira! ¡Mirate! 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 ¡ ollut y yaтра! ¡Mirate! ¡Mirato! ¡T Landsatán! ¡Adentro! ¡Mirate! 2 precisos, a ver que son dos, son dos, son dos. Arriba, arriba. Me mataría arriba, Edwin. Se caja, bro. Yo tenía precision para tirar, Edwin. Yo tengo un precision ahí en mi cuerpo. Se lo iba a tirar de una. Y de fin va el precision. Queda uno más. Esto es tuyo. Ahí mismo, ahí mismo. Ahí mismo está. Yo no te lo he hecho. Yo no te lo he hecho. No te lo he hecho. Yo no te lo he hecho. Arrgh. Lo que tú estás haciendo el Yeager. La gente sigue siendo laera. Sigue un arma. Un arma. Gracias.